Miren señores, un mal presagio, lamentablemente para José Antonio Meade, allí se sube, nada más y nada menos que a un barco que tiene de nombre La Perdedora. Hoy nos enteramos que José Antonio Meade está en tercer lugar, no, está prácticamente en cuarto empatado con Margarita Nadie Te Conoce Zavala. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen estos tipos? ¿Cuál es el verdadero significado del PRI actualmente? Corrupción, impunidad, prácticamente la amnistía de Andrés Manuel no existe, pero a los criminales como César Duarte ya se les dio. Y José Antonio Meade se reunió con Antorcha Campesina, me andaban diciendo eso en el en vivo. Y este, por cierto, estoy probando un nuevo programa para el celular porque ya ven que me voy a ir a la Ciudad de México y quiero hacer un en vivo allí con la gente que esté en el primer debate de Andrés Manuel. Y bueno, no me preocupa lo de Antorcha Campesina, no me preocupa quién esté apoyando a José Antonio Meade. Si el apoyo de Peña Nieto no le ha bastado, los programas sociales que son precisamente el gobierno federal, a pesar de que José Antonio Meade amenazó a animal político, porque este demostró la estafa que tuvo de 540 millones de pesos en Cedesol, el área que se destina a los más pobres de los pobres. Pero bueno, vamos a continuar con este detalle. La perdedora, este es un mal presagio. El día de hoy no solo vimos que está en empate técnico con Margarita Zavala, también tenemos que agregar algo muy importante. Ricardo Anaya se estancó. Ricardo Anaya no va para arriba ni para abajo. De hecho, les voy a comentar algo. Hicieron una entrevista en Radio Fórmula en donde dice, nada más y nada menos que el jefe Diego, esto que hicieron de la PGR, lo único que hizo es estancar lamentablemente a Ricardo Anaya y no ha sabido levantarse de eso. No sé si ustedes han observado que en donde tú te metas en Internet, solo hay comerciales de José Antonio Meade. Llámese YouTube, llámese Facebook, llámese Google. Cuando buscas Margarita, Ricardo Anaya o López Obrador, estás buscando tal y te dice, conoce a José Antonio Meade. Bueno, ¿qué sucede? Ricardo Anaya está buscando tener la estrategia adecuada en el debate y después del debate levantar, repuntar. Ustedes deben de entender lo que ha pasado en elecciones del 2012 y 2006. El debate es de suma importancia. En el debate, tú supuestamente vas a enfrentar cara a cara, rostro a rostro a tu competencia. Y Ricardo Anaya tiene dos opciones nada más. Atacar a Andrés Manuel y a José Antonio Meade. De lo contrario, si se pierde en Margarita Zavala y Jaime Rodríguez El Bronco, va a quedar paleta como lo está quedando ahora. Si José Antonio Meade no logra hacer algo diferente a atacar a Andrés Manuel, si se dedica solo a Andrés Manuel, le va a pasar lo que le ha pasado hasta ahora. El PRI no tiene calidad moral. Ese es el bendito problema que tienen. La calidad moral de decir, ¿saben qué? Ellos son corruptos. ¿Cómo? Tú tienes a Javier Duarte, a César Duarte, a Borges, a Medina. Tienes a la Casa Blanca de Peña Nieto. Tienes lo de Odebrecht. Tienes nada más y nada menos que la privatización de Pemex. Tienes muchísimas cosas. Entonces José Antonio Meade, si no se enfoca en otra situación, ni dejar de decir babosadas como que vamos a tener médicos a domicilio, va a seguir bajando. Esto no le conviene al PRI porque la próxima elección, ya se los he dicho, el INE te da dinero según los votos que conseguiste en una elección. Por ejemplo, el PRI tiene el doble de spot que Andrés Manuel López Obrador tiene 120. Por cada 120 spot de José Antonio Meade hay 60 de Andrés Manuel, o sea, la mitad. ¿Por qué? Porque José Antonio Meade y su fórmula, que está con Nueva Alianza, con el Verde Ecologista y pues el mismo PRI, han logrado más votos que el PAN o Morena. Entonces tienen una mayor participación económica de parte del INE. Les dan más lana y les dan más spot. ¿Qué sucede si con el apoyo del gobierno federal, todo el dinero que tienen de parte del INE, el doble de spot, bla, 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 no levanta José Antonio Meade, en fin, el PRI? ¿Qué creen que va a suceder si el PRI queda en cuarto lugar para la próxima elección gubernamental o estatal, bueno, estatal, municipal, etcétera? No tienen el capital económico ni político para poder mantenerse a flote el PRI. Necesita quedar por lo menos en segundo lugar. A José Antonio Meade lo que le van a decir al final, canijo, gana a la Ricardo Anaya. No te pedimos que le ganes a Obrador, pero gana a la Ricardo Anaya. Ese es uno de los problemas más grandes que tiene. Por otra parte, les voy a ser sincero. Yo ya noto a José Antonio Meade desanimado. No se le cree la cara que pone, como que le dicen sonríe. Sinceramente, está paleta este tipo. Al punto, les voy a decir una cosa. La estrategia de los spots de José Antonio Meade, que son de miedo, que ya ven que la señora despierta en la madrugada. Ay, marido, va a ganar el peje y va a soltar a los criminales. Ese tipo de estrategia, aparte que es ridícula y ha causado mucho chiste en Twitter, en Facebook y la gente se ríe nada más. Además, también perjudica al candidato que no ha lanzado propuestas. Las propuestas que lanza José Antonio Meade son bastante ridículas, como la de los doctores en casa, acabar con la corrupción. Si no voltea la tortilla en este debate, José Antonio Meade, está paleta. Así que, López Obrador, ¿de quién se tiene que cuidar? De nadie. Obrador va a estar tranquilo. Amor y paz. Lo mismo que pasó en Milenio Noticias con Carlos Marín. Bien, todos van a atacar. Van a ser tontos y lo atacan todos al mismo tiempo porque entonces demostrarían que el más fuerte es Andrés Manuel. Le darían la razón y quedarían como que uno solo no puede. Tienen que ser todos unidos para derrotar a quien hoy no solo lidera las encuestas, sino por una gran mayoría. Ya no es como antes, que había así como que un porcentaje, el 2-3%, ya no. Andrés Manuel López Obrador tiene una ventaja muy amplia. Yo, en serio, siento que los mexicanos están despertando, pero, como dice Andrés Manuel, este arroz no se ha cocido. Si fuera solo la voluntad del pueblo, bueno. Pero Andrés Manuel está muy desconfiado de las instituciones porque el INE y el Trífe le acaban de dar a Jaime Rodríguez, el bronco, pues la candidatura. Y también le dan el favor, nada más y nada menos, que a Ricardo Anaya para opacar a estos magistrados la babosada que hicieron de darle al bronco a la candidatura. Le acaban de dar a Ricardo Anaya un premio de consolación y dicen que podrá utilizar que lo que hizo la PGR de meter este video, recuerdan cuando insulta a Ricardo Anaya supuestamente, pero fue el jefe Diego, con la PGR. Pues bueno, esto le ayuda nada más y nada menos que a Ricardo Anaya que podría, en dado caso, según lo máximo que se puede hacer es tumbar la elección, pero no se va a poder hacer. Porque, dice el Trífe, ¿saben qué? Si se metió el gobierno federal de Enrique Peña Nieto para con Ricardo Anaya. Esto es difícil, es muy complicado. Yo creo que Ricardo Anaya anda todavía triste buscando cómo salir del hoyo en el que lo metieron, pero todavía falta. José Antonio Mid no es él quien está tratando de ganar, es Carlos Salinas de Gortari, es Enrique Peña Nieto, es el PRI, gente muy poderosa, gente que no va a dejar el hueso tan fácilmente. Y señores, esto apenas iba a comenzar. El debate es la zona, el punto más importante. Pero bueno, ya para finalizar, les quiero decir que vamos a ir al debate presidencial. sería el sábado, domingo, exactamente, la próxima semana, no esta, la próxima. Aunque no hayan pantallas, vamos a estar allá animando a Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque afuera están los medios de comunicación nacionales. Entonces, queremos que vean que hay voluntarios, no somos patrocinados por Morena, vamos de voluntarios, a ayudar a Andrés Manuel. Vamos a llevar pancartas. Si nos quieren dejar en una esquina o alejados de donde está todo esto de los debates, no hay ningún problema. La cosa es estar allí, estar allí, presentes, que nos vean al pueblo de México unido, donde va López Obrador llena a los mítines, a nada más y nada menos que a los debates, que lo vean, a cualquier visita que él haga, a cualquier candidato de Morena en cualquier ciudad de la República Mexicana, llena. Entonces, ese es el propósito, apoyar a Andrés Manuel, no solo en redes sociales, sino también lo queremos hacer allí afuera y entrevistar a las personas que estén allí. Es muy importante para Andrés Manuel y para Morena tener la confianza de la gente, pero también demostrarlo no solo en redes sociales, que ahora dice que somos bots, que López Obrador es el que tiene más bots. A ver, quitando los supuestos bots de Andrés Manuel, aún así tiene más gente real en redes sociales que cualquiera de estos tipos, aún uniendo a Margarita Zavala, Jaime Rodríguez, El Bronco, Ricardo Anay y José Antonio Mid, aún uniéndolos a todos, no le ganan en seguidores a Andrés Manuel. Así que señores, vamos a demostrarlo el fin de semana, espero que nos estén apoyando, pueden ir, pueden sacar su pancarta, no hay ningún problema y de allí, como llegamos un día antes, estamos buscando si hacemos una reunión en el Zócalo o lo hacemos en el Ángel de la Independencia para hacer un video allí o un en vivo, la cosa es demostrar el apoyo, el debate presidencial es sumamente importante y de allí arranca la verdadera campaña, es donde se puede recuperar Ricardo Anaya o donde José Antonio Mid, por lo menos rebasar a Margarita Zavala o para mala suerte este tipo, así como dice la lancha la perdedora que Jaime Rodríguez el Bronco le gane, un fuerte abrazo, dale me gusta este video para que más gente lo vea, yo soy Capechaneando y te invito a ver mis otros videos.